La pelota va a quedar para Enson, sí, la tocaba el Galo recuperando la pelota, lo hace el Principito, el balón para Saúl, la pone por encima del Englet, que rapidísimo está el Englet, en su porfía con Diego Costa, el balón para Costa delante de Rico, penalti, penalti, le pitaron un penalti al Atlético de Madrid, salió Rico, la tocó la Picún un poquito por encima, Diego Costa, se lo lleva por delante Rico, por lo menos en directo parecía, penalti, 25 jornadas de Madrid. Y después, se lo pitaron en este curso al equipo del Cholo. Para mí, si a primera vista es penalti, le pica el balón, ya llega tarde, no puede frenar y se la arrolla. ¿Cuál es el dato, Foyana? Bueno, pues el dato son que no le pitan un penalti desde el 15 de abril, 10 meses, 316 días, 30 partidos después, 6 de la pasada temporada y 24 de esta, y no marca uno desde septiembre del 2016. Ojo, hay que meterlo, claro. Va Griezmann, que falló el año pasado unos cuantos. Pues ahí está, con el número 7, el Principito pierna izquierda, Sergio Rico bajo palo. Gol, 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 gol. Gol del Atlético de Madrid para encarrilar la victoria. En el 5 del segundo acto El penáltico metido de Rico sobre Costa Griezmann pierna izquierda Se vence a la izquierda Rico Balón a la derecha de la jaula Marcó el Atleti Atlético de Madrid 3 Sevilla 0